¿Cómo están muchachos? Qué gusto saludarlos aquí desde Dallas, Texas, en la cobertura de la Selección Mexicana de Fútbol. El señor Don David Medrano y su servilleta tuvimos la posibilidad de entrevistar a Henry Martín, delantero de la Selección Nacional y de las Águilas de la América, de diversas temáticas, pero una de ellas que teníamos que tocar con el delantero es el futuro, porque estamos en un contexto en donde Henry está por concluir el contrato con las Águilas de la América, que estén estas pláticas de renovación para poder permanecer con el conjunto azul crema. Sin embargo, si no se llegara a un arreglo, bueno, pues Henry podría firmar con cualquier equipo. Sería un agente libre y entonces cualquiera que lo buscara nada más se arreglan en el tema del sueldo, el bono por firmar y todo y listo, ya podría arreglarse en esa situación. El señor Medrano le preguntó a Henry sobre las ocasiones anteriores que Chivas lo ha buscado, que Chivas ha intentado contratar en el pasado a Henry Martín, y si el delantero consideraría que Chivas lo podría volver a buscar en este contexto donde puede ser un jugador libre. Y esto fue lo que contestó Henry al respecto. Oye, Henry, a ver, van dos veces que no se ha podido dar lo de Chivas, dos veces, que han estado ahí y no se, y no se, tres, ¿puede haber una cuarta? No, no creo, no, no creo, no. Bueno, mira, la primera estaba en Tijuana y previo a romperme la rodilla, ese día mi representante se me acerca y me dice, ya está lo de Chivas, y me rompí la rodilla ese partido. Subiéndome al autobús para ir al juego con Tijuana me dijo eso, y salí y me rompí la rodilla en ese partido. La segunda, cuando me traspaso para América, estaba entre Chivas y América, ahí estaba. Luego yo conocí al Piojo, me habló el Piojo, hablábamos, platicábamos, y terminé yendo a América. La tercera es la última, claro, con Peláez que salió y dijo, ahí chismoseó algunas cosas. Pero fueron ciertas, ¿no? Sí, 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 bueno, pero no terminó de contar cómo estuvo. A ver, pues aquí estamos. A ver, a mí se me acerca Santiago y me dice, mira, nosotros no queremos frenar tu carrera, aquí no vas a jugar mucho porque yo estaba pasando un mal momento, yo entendía, con la afición mi tema era fatal, con el club no era malo, pero no estaba rindiendo. Y tú sabes que en América es rendir o te vas. Y me dijo, mira, sí, sí, estaba Roy, Viña estaba en un buen momento. Entonces yo era la tercera opción y se venía el Mundial encima. Y me dice, nosotros queremos que vayas al Mundial y no queremos frenarte. Aunque sea el archirrival, estamos pensando dejarte ir para que tú puedas seguir con tu carrera, porque necesitas jugar si quieres ir al Mundial. Me dijo, ya te va a hablar Peláez, me dijo, me habla Peláez y me dijo, cabrón, me dice, vente, ya está todo, aquí vas a jugar, vas a ir aquí, si estás jugando, vas a ir al Mundial. Pero, siempre hay un pero, necesitamos que te bajes el sueldo. A gusto que estábamos le diciendo, claro, y le dije, a ver, sí, 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 que me baje el sueldo. Y le dije, a ver, a mí me ha costado tener el contrato que tengo ahora. Le he batallado muchísimo para llegar a este lugar. Y aparte no es que me esté yendo de un equipo menor a un equipo mayor. O sea, no es el caso. Entonces, ¿cómo me pides que yo me baje el sueldo? No me lo voy a bajar. Y me pedía que me baje más. Y al final me dijo, no, ¿sabes qué? Con tanto lo podemos solucionar. Pero bájatelo. Y le dije, yo no me voy a bajar el sueldo. Yo no me lo voy a bajar. Por más que yo quiera ir al Mundial, por más que yo quiera eso, no me voy a bajar el sueldo. Porque si yo retrocedo, luego ya no hay más para adelante. Y, desgraciadamente para Roger, afortunadamente para mí, se lesionó en esa semana. Y se me acerca Santiago y me dice, se acabaron las negociaciones porque ya no te puedes ir. Ya solo tenemos dos delanteros. Porque Roger iba a estar fuera como cuatro meses, creo. O cinco por ahí. Y dijo, no te puedes ir. A mí me facilitó la decisión porque era una decisión en la que yo no estaba convencido de nada. Del todo. Del todo. No estaba convencido. Yo tenía todavía pensamiento de que, a ver, yo estoy mal con la afición, no me siento bien. No me quiero ir así, no, güey. No me quiero ir así. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sea un jugador o una persona que va de los problemas, que se hace a un lado de los problemas. Me gusta encararlos, me gusta enfrentarlos. A pesar de que en ese momento mentalmente no era tan fuerte, me gustaba siempre ir por encima y atravesarlos porque me hacía sentir mejor. Y yo sentía que, yéndome a otro equipo, era evadir ese problema. Era hacerme un lado y hacerme, pues, menos. Yo me iba a sentir menos. Me iba a sentir que estaba huyendo de los problemas. Cuando me quedo y no me quedo, y cuando me quedo por azar del destino y no me quedo de otra que a enfrentarlos, fue donde vi realmente de qué soy capaz. Donde vi realmente, obviamente con la ayuda de la terapia, de la terapia psicológica, que es lo que más me ha ayudado, me di cuenta que estoy hecho para muchas cosas, de que soy capaz de soportar presión, malos momentos, buenos momentos, porque todo te puede mover, tanto los malos como los buenos. Bueno, pues ahí tienen a Henry Martín contando también la versión desde su lado de cuando Ricardo Peláez lo buscó para ser futbolista del Guadalajara hace unos años. Y bueno, pues diciendo que en esta ocasión él cree que no es posible que Chivas lo volviera a buscar. Y es que, evidentemente, estamos en una situación en donde Henry ha tenido piques, festejos, ¿no? cuando le ha anotado al Guadalajara. Y me parece que ese tipo de situaciones a la afición de Chivas pues no les ha caído nada bien, por supuesto, ¿no? Los festejos, incluso algunas declaraciones. Así que me parece que no es una situación viable que se ve. Aunque ya lo vimos en el pasado con el caso de Oribe Peralta, un futbolista muy identificado con América, un futbolista que salió campeón con las Águilas, que metió también una cantidad de goles muy buena con el conjunto americanista y que llegó a Chivas. Aunque el contexto es diferente porque Oribe en ese momento tenía que 35 años y ya estaba en la recta final de su trayectoria, ¿no? Y la afición de Chivas como que no le pareció mucho que digamos y los resultados no fueron positivos realmente para Oribe en su paso por Guadalajara. Henry Martín se encuentra con 31 años, pasando un buen momento futbolístico, triunfando en el América y el contexto sería diferente. Pero por el asunto de la afición, sobre todo del aficionado del Guadalajara, me parece que es una situación que yo no creo que se vaya a dar, por supuesto. Yo lo que creo que va a pasar es que Henry terminará arreglándose con el América y justamente le preguntamos de esta situación para la gente de América, los aficionados del AVE, que vean este video, cómo va el asunto de la renovada de Henry con el equipo de Coapa. Oye Henry, ¿cómo concentrar tu mente en lo que pasa en la cancha con selección mexicana cuando hay muchos temas alrededor de ti? En este caso el contrato, ¿no? La renovación, que si te vas a quedar, ¿en qué va esa situación? ¿Cómo concentrarte en la cancha con esta parte que también para un futbolista es importante que ya tiene que ser asegurar la recta final de tu trayectoria? Mira, afortunadamente he trabajado mucho mentalmente como para distraerme por estas cosas. He trabajado demasiado para enfocarme en una cosa y priorizar lo que tiene que estar en mi cabeza. Y ahora mi prioridad es estar ahora en selección. Mi prioridad cuando regresa a América va a ser estar en América. Y lo demás pasa a ser tema secundario. ¿Estás tranquilo en ese sentido? Sí. ¿De lo que pueda pasar contigo en el futuro? Sí, muy tranquilo. ¿No te mueve? 31 años el hecho de decir ¿A qué hora me van a renovar? No, no, no nada. Porque sé que las cosas las estoy haciendo bien. Si las cosas no las estuviese haciendo bien me preocuparía. Pero yo dentro de la cancha estoy respondiendo. Estoy ayudando al equipo. Estoy haciendo mi trabajo. Entonces preocupado no estoy. No, aparte, dime, sabes lo que tienes. Sabes dónde estás parado y sabes que si en determinado momento no siguieras en América habría varios equipos interesados en tener a Henry Martín. ¿Has hecho tu chamba? Por eso yo me dedico a hacer mi trabajo. Claro, has hecho tu chamba, Henry. Sí, yo hago mi trabajo y lo demás no queda en mí. Bueno, pues ya veremos qué deparan las próximas semanas para Henry Martín, el representante, la directiva de América sobre esta renovación porque es una realidad que Henry entra en una etapa de su carrera donde busca asegurar, digamos, el último gran contrato, el último gran contrato con 31 años, póngale que firme por 3 o 4, entonces ya los 34 o 35 con un muy buen sueldo pues ya está del otro lado y ya los 35, digamos, podría tener otra posibilidad a lo mejor en otro equipo, pero ya en esos 4 o 3 años ganó su muy buena lana. Entonces me parece que eso es lo que va a terminar por ocurrir con el futuro de Henry Martín. Ahora, hablando de temas de selección mexicana, bueno, pues está esta competencia de Henry con Santiago Jiménez. Es este debate que se viene arrastrando desde la Copa Oro, desde que Jaime Lozano tomó a la selección mexicana y que inició el proceso con Henry Martín como titular. Sin embargo, han pasado los partidos, han pasado las convocatorias y de pronto ya aparece Santi de titular y luego en otra oportunidad Henry. En fin, ¿cómo ve Henry Martín esta competencia con Santi Jiménez? Aquí lo escuchamos. Y entre los aficionados era Henry Santiago, Henry Santiago, ¿no? ¿Cómo te has sentido en esta competencia que tienes con Santi Jiménez? ¿Cómo lo ves a él y cómo te sientes tú buscando ser el 9 de la selección mexicana? No, y ese debate va a seguir conmigo, con Santi, con quien esté, con Raúl. Con Raúl. Va a seguir ese debate. Los debates aquí no paran, eso lo sabemos. Es el pan de cada día para nosotros. Pero como me siento bien, te hace crecer como futbolista, como persona, también te hace crecer mucho el tener una competencia interna complicada, una competencia interna alta. En todas las posiciones esa competencia ha sido cada vez más dura, más fuerte y eso te hace crecer muchísimo en el fútbol para poder en tu equipo ir y también esforzarte al máximo porque sabes que cuando vienes aquí tu competencia va a estar al máximo también. Pero, por ejemplo, ¿cómo se maneja el tema? ¿Tú eres el de más edad? ¿Más de 40 partidos con selección? ¿Fuiste el titular en la Copa del Mundo? ¿Tú no te sientes con la jerarquía de decir, es momento, yo soy el titular de la selección? A ver, Santi, Quiñones, esperen turno, yo soy ahora y más ahora que no está Raúl, ¿no? A ver, yo hablo en la cancha. O sea, a mí no me gusta venir aquí en la prensa y decir, yo merezco esto, yo gané esto. No, yo me gusta hablar en la cancha, me gusta trabajar en los entrenamientos. Creo que Jaime es bastante también inteligente de decidir quién está en mejor momento porque también pasa por ahí. Hay veces que uno está en mejor momento que el otro y pues es mejor aprovechar ese momento y no solo en mi posición sino en todo. Ese momento tienes que aprovecharlo porque te va a ayudar más o mis condiciones no sirven para este partido pero las condiciones de Santi o de Raúl sirven para este juego y pues es mejor poner a ellos y al final de cuentas mira, lo importante es que gane el equipo juegue quien juegue. Me toca estar dentro o fuera de la cancha y yo voy a apoyar y voy a hacer lo mío. Bueno, pues ahí lo tienen muchachos ustedes que piensan de todos estos temas cómo verían que Chivas lo volviera a buscar qué delantero tiene que ser el centro delantero titular de la selección mexicana Henry o Santiago escríbanlo ahí en los comentarios y ya saben no olviden suscribirse darle like compartir el video para que estemos en comunicación y en constante interacción por supuesto aquí en el canal de YouTube les mando un fuerte abrazo soy su amigo Villavilla nos vemos en el siguiente y seguimos al pendiente aquí en Dallas en Estados Unidos de la cobertura de la selección mexicana de fútbol les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y andamos en contacto